Música Pues bueno, nos conocimos en el trabajo actual donde trabajamos ahora, de la manera más tradicional del mundo. Vernos por primera vez, surgió el flechazo, imagino, y poco a poco hablando y conociéndonos. Hasta ahora. Yo estaba trabajando en la tienda y él pasó por allí, yo cuando lo vi así como muy aire chulesco y tal, y cuando me giré, me dio una sensación extraña, de decir, oye, este chico. Y a partir de ahí, estuvimos hablando más a menudo, siempre que pasaba hablábamos, era muy divertido, siempre nos reíamos mucho y empezamos a multar bastante y hasta ahora es que han pasado ya tres años. Música ¡Suscríbete al canal! Su sueño, su sonrisa, su manera de afrontar las cosas con esa positividad, la tranquilidad que me inspira. No puedo decir una cosa concreta, yo supongo que Esteban es la persona que siempre he estado buscando, es totalmente la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida y que me emocione y todo, y es maravilloso. ¡Suscríbete al canal!